Miembros del telebachillerato de Michoacán demandarán al Congreso del Estado e interpondrán queja en derechos humanos. Reprueban legisladores perredistas el excesivo uso de la fuerza del GOES. Michoacán no puede ni debe ceder ante el chantaje de grupos, lideresa del CENTE. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este martes 12 de junio del año 2013. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. 24 países han confirmado su asistencia a la capital michoacana en lo que será los Juegos Centroamericanos de Atletismo. Hasta el momento un total de 24 países han confirmado su participación en los Juegos Centroamericanos de Atletismo que se llevarán a cabo en Morelia a principios del mes de julio. El presidente municipal de esta capital, Wilfrido Lázaro Medina, afirmó que será un evento de primera calidad ya que cuenta con recursos federales para la adecuación de la Unidad Deportiva Bicentenario. Se espera que alrededor de 10 países más confirmen en próximas fechas. Va a ser un gran evento, ya estamos organizándonos, tenemos una buena coordinación con CONADE, con lo que es el Instituto del Deporte, tanto del Estado como del municipio, por supuesto, y estamos viendo todas las áreas que van a implicar este gran esfuerzo. Son 34 los países que presuntamente podrían estar aquí en Morelia. Ya van 24 confirmados. Una muy buena noticia. El próximo 16 de junio se estará celebrando el tercer aniversario de Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre. El próximo 16 de junio Santa Clara del Cobre festejará su tercer aniversario como Pueblo Mágico, informó el presidente municipal Alejandro Mendoza, quien afirmó que Santa Clara es uno de los pueblos mágicos más bonitos de toda la República Mexicana. Apuntó que durante su administración se han invertido 5 millones de pesos en el mejoramiento urbano, por lo que quienes asistan el próximo 16 de junio podrán disfrutar de las actividades de este tercer aniversario. Y como se lo informamos oportunamente el día de ayer, miembros del sindicato de telebachillerato de Michoacán y la policía del grupo de operaciones especiales se enfrentaron ayer. Estas son las imágenes de lo que sucedió. Ayer se lo informamos oportunamente, miembros del sindicato de telebachillerato de Michoacán se manifestaron en el Congreso del Estado derivado de ello y ante la solicitud de los legisladores para resguardar el orden, arribaron los elementos del grupo de operaciones especiales. Estas son las imágenes de lo que ahí aconteció. ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! En este mismo tema y el día de hoy, el líder de este sindicato, del sindicato del telebachillerato, dio a conocer a través de una rueda de prensa que interpondrán quejas y una denuncia penal. En rueda de prensa, el líder sindical, Tomás Ruiz Barriga, reprobó los acontecimientos y el uso excesivo de la fuerza. Dijo que interpondrán una queja ante derechos humanos y una demanda penal ante la Procuraduría. Se interpondrá una demanda ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También se interpondrá una demanda penal por privación ilegal de la libertad. Se llama secuestro dentro del Palacio Legislativo, es una institución pública. También la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado se ha manifestado. Hoy en rueda de prensa señalaron que reprueban el uso excesivo de la fuerza. Este martes, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tomó la decisión de hacer uso de la fuerza pública para hacer frente a la manifestación del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato. Ante esto, el grupo parlamentario del PRD señaló total rechazo a los actos vandálicos. No obstante, remarcó que también reprueban la violación de los derechos humanos mediante el uso excesivo de la fuerza. Manifestamos en todo momento nuestro total rechazo ante cualquier acto vandálico que atente contra la tranquilidad y la ciudadanía. Pero también reprobamos de manera enérgica las acciones de violencia de las autoridades y acciones en las que se vulnere el respeto a los derechos humanos. Defendemos su derecho a la manifestación, no compartimos la agresión que hicieron. Pero tampoco compartimos los excesos y las agresiones de la fuerza pública aún y cuando nosotros, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la solicitamos. Asimismo, la diputada Cristina Portillo subrayó el llamado que hace el PRD al gobernador del Estado, Jesús Reina García, a atender las necesidades de la entidad. Y hoy nuevamente el centro de la capital michoacana sufrió el estrangulamiento, una marcha de la CENTE. Nuevamente, el primer cuadro capitalino sufrió de caos vial al verse secuestrado por manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El secretario general de la sección 18 de la CENTE aseguró que no aceptarán respuestas parciales a sus demandas, por lo que el plantón permanecerá por tiempo indefinido. Señaló además que exigen la anulación de los resultados de la prueba enlace. Calcula que alrededor de un 80% de las pruebas fueron retenidas. Exigimos la anulación de los resultados arrojados por esta evaluación. La evaluación tiene una importancia enorme. Con ella han tratado de medir el rezago educativo y de culpar de manera directa al gremio magisterial. Demostramos con las pruebas en nuestras manos desde el día domingo presentadas ante los medios, que eran ya del dominio público. Michoacán no puede estar secuestrado ni debe obedecer al chantaje de pequeños grupos, señaló la lideresa del CENTE. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación reprobó los hechos suscitados en el Congreso de Michoacán, donde resultaron lesionados miembros del Sindicato del Telebachillerato en la entidad y policías. Dijo que es hora de que en Michoacán prime la mesura y poner un alto al chantaje de grupos como la CENTE. No se puede estar cediendo bajo la presión y el chantaje de grupos que hoy salen a las calles y que de alguna manera irrumpen el derecho de la ciudadanía de transitar libremente. Pero lo más delicado en el tema de la coordinadora, el abandono de las aulas. Creo que hoy los esfuerzos tienen que ser dirigidos a que de manera conjunta construyamos con un gran sentido de responsabilidad en beneficio precisamente de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. El PRD en el Estado prepara reuniones distritales a partir del próximo viernes. El PRD en Michoacán prepara a partir del próximo viernes 24 reuniones distritales para fortalecer la unidad y encarar con éxito el proceso electoral del 2015, informó Víctor Baez Ceja, dirigente estatal de ese instituto político. Víctor Baez Ceja se refirió también a las corrientes que integran el PRD y dijo que, contrariamente a lo que afirma el PAN, el PRD es un instituto político fortalecido y no diluido como acción nacional. Sabemos convivir y sabemos caminar juntos cuando así lo amerita nuestro partido. A diferencia del PAN, que allá no existe ni voltaje, no existe ni corrientes, ya ni finos, ya no existen. Están diluidos. Creo que está solamente ahí por ahí el presidente del partido, que es el único que sale. Ya no existen realmente. Realmente lamentamos mucho que se hayan diluido tan rápidamente porque, bueno, pues es una alternativa menos para la sociedad. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!